Hola chicas y chicas y bienvenidas al canal, como podéis ver el día de hoy no es un blog y es que os queríamos dejar descansar un poquitín nosotros, un día solo Un día de descanso, por favor Porque vamos a hacer el tag de... el Christmas tag Es el tag de Navidad Sí, responder preguntas relacionadas con Navidad Y esto es lo que nos inspira, que en nuestra casa ya ha llegado la Navidad El vídeo de hoy es en colaboración con 7up, que os enseñé el otro día en un blog Me había enviado este cuadrito, que os parece el cuadro, os lo enseñé en el vídeo pero no sé si lo veis bien Es una chica, que Violeta dice que soy yo, bebiéndose una 7up y tiene un árbol de Navidad en la cabeza ¿Qué te parece, Jacob? ¿Soy yo el qué? ¿O no soy yo? No, pero es muy bonito Es muy bonito, ¿dónde lo ponemos? En un sitio ¿En un sitio? ¿Por el sol? Por un lado Por un lado Por tu uquidina En la oficina no, en las que queréis, no Cuando queréis no saben dónde poner las cosas, siempre dicen, ah, mejor en tu oficina ¿Qué te dicen? Que tengo tantas cosas en mi oficina por eso, pero bueno, no, vamos a buscar en un sitio Vale, he buscado diferentes tags en internet y vamos a coger las mejores preguntas de todos esos tags de Navidad Y los vamos a intentar estar aquí ¿Estás preparada, Jacobo Ricachón? Ah, eso es mi nombre, Jacobo Ricachón ¿Estás preparada o no? ¿Qué? ¿Estás preparada? ¿Estás preparada? No estoy preparada para nada Tampoco, yo no sé cuáles son las preguntas, de verdad, yo no sé cuáles son Vale, la primera pregunta dice, ¿cuándo te empiezas a emocionar por la Navidad? Yo, yo soy como un elfo, para mí es el día 1 de enero ¿Qué? De cada año El día 1 de enero estoy flipando por Navidad Por la Navidad es que así, ¿por la Navidad es el día siguiente, no? Sí, estoy como, soy un elfo, así Yo me empiezo a emocionar por la Navidad después de Acción de Gracias Pero... Bueno, después del noviembre, al final de ese noviembre ya empiezo yo con la emoción de la Navidad Bueno, mejor no, cuando empiezo a hacer frío, que ya quiero empezar a hacer la Navidad y eso Eso es, voy a cambiar mi respuesta, ¿vale? A ver, una de verdad Una de verdad Cuando cambia al otoño Eso sí Porque ahora, ahora empieza con más frío y todo eso y piensas en Navidades Incluso que todavía no hemos llegado a Acción de Gracias, que para mí es importante Y en Estados Unidos es el día justo después de Acción de Gracias, que ahora tienes permiso de decorar la casa O sea, si decoras la casa antes de Acción de Gracias, es fuera, fuera Haz un sonido para describir cuánto te emociona en la Navidad ¿Cuáles son tus películas favoritas de Navidad? Esta, está claro, ¿cuál es tu película favorita, Nico? Jingle All the Way, con Arnold Schwarzenegger Yo veo las que salgan en la tele Las que salgan, las que salen en la tele Pero nunca me sé el título de las pelis Así que una que sí que me sé el título y he visto varias veces es la de Elf Que me parece súper gracioso Elf, Elf, creo que es ahí arriba, encima de todo Cuéntanos cómo es tu día típico de Navidad De cinco por la mañana estamos en familia Todos en familia En familia como nosotros y las niñas La familia inmediata Eso es Y abrimos regalos así y después, justo después vamos a la casa Yo lo cuento, yo lo cuento Después vamos a la casa de la abuela de Jacob Y nos juntamos toda la familia Para desayunar, muy rico Y desayunamos unas cosas que vais a flipar Que vais a venir con nosotros el día 25 Creo que lo os voy a llevar para que veáis todo Así que no os lo vais a perder Unos desayunos increíbles Y después nos sentamos a... En un salón muy grande Donde tenemos un árbol, pues no sé si grande todavía Porque... Todavía no sé Era antes muy grande Pero mi abuelo, mi abuela ha comprado un árbol falso Pero bueno ¿Y cenamos comida qué? Hay... Pero eso es en mi familia Eso no es algo normal Vale, eso es en su familia Escúchame Cenamos comida italiana Cenamos comida italiana Sí, muy rica ¿Cómo se llaman las cosas que cenamos? Yo no sé Manicotti 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 y otras cosas Ravioli ¿Cuáles son tus canciones de Navidad favoritas? Pues... Los clásicos Es que Navidad son los clásicos Como... O Holy Night No sé cómo es No sé No sé En español no sé No sé No sé No sé No sé No me acuerdo ahora mismo cómo eran Y a mí me gusta la de... Noche de paz, noche de amor Silent night No, no No, no Pero a mí también te gusta la de... Oh, drummer boy A esa le gusta a él mucho Sí, el niño de la batería Nosotros ya estamos escuchando canciones de Navidad Las ponen en el coche y las escuchamos todas a más Queremos que Violeta ya... No sé No sé ¿Sabes? Rudolf es el más importante Es el menos importante El único que tiene que hacer o no es el más importante El único que tiene que hacer o no es el más importante El más importante es Dashel porque es el primero ¿Y Rudolf no va el primero? Cuando me toca trabajar Bueno, yo no me lo sé Solo me sé uno Y ya está Yo solo me sé uno Vale, ¿qué es lo que más te gusta de la Navidad? A mí lo que más me gusta de la Navidad es que estamos todos juntos Que es como que todos los días desde que... desde el 12 no Todo desde diciembre hasta que termina hasta el 6 de enero Es como toda la familia junta todos los días Aunque no sea realidad Siento como que pasamos más tiempo juntos, comemos cosas buenas Estar en familia es verdad Los olores, el frío afuera, el calor adentro La comida La comida La comida Pero más que todo El razón por Navidad ¿Papá Noel o los Reyes Magos? ¿Por qué tienes que elegir? A mí me gustan los dos, la verdad Yo he crecido con los Reyes... Bueno, he crecido con los dos Pero los regalos en sí los abríamos en los Reyes Magos A mí me gusta que duran más Navidad Si duran más por tener los dos, mejor ¿Sabes por qué tienes Navidad con Papá Noel y después Reyes Magos? ¿Pero a ti quién te da los regalos? En Estados Unidos, el día después, el día 26, terminamos con Navidad Es así rápido ¿Pero quién te da a ti los regalos? Vale, si solo le pudieses comprar un regalo a una sola persona ¿Este año a quién sería? 1, 2, 3 Violeta ¿Tu madre? Pues tú vas a comprar para Violeta Entonces ya está con Violeta y mi madre No Violeta por qué? Alegra no se entera de nada Jacob acaba de ser su cumple Y Violeta se entera más de las cosas Entonces creo que ella sería la idea Además le encantan todas las cosas Yo creo que son ahora mismo La verdad no he pensado mis hijas Es verdad Vale, hay que pensar en eso Vaya respeto Pregúntame otra vez No Y aquí tenemos un gnomo Un gnomo no, un elfo que se ha levantado Sí Vale, última pregunta ¿Eggnog o hot chocolate? ¿Qué es eggnog, Jacob? Es una bebida que se hace con huevo Leche ¿Sabes? Guau de leche Y es dulce Y tiene como no sé si canela o algo así también No sé, pero tiene un sabor súper potente Súper potente pero es súper rico Pero no se puede tomar mucho a la vez ¿Sabes? Yo he tenido que aprender a que me guste Y a veces la gente mezcla con ron No Para que no sé ¿Eso o hot chocolate? Yo hot chocolate No me gusta Creo que en general Bueno sí me gusta pero no En general creo que es hot chocolate ¿Sí? Pero me gusta mucho el lino Pero hot chocolate con nata encima Y yo es que... Cualquier tipo de hot chocolate Puede ser americano que es súper líquido O español que es súper espeso Tipo gelatina o natilla Pues no, porque no se... Que allí se toma así Grande de hot chocolate Ay, a mí me encantan los dos Es verdad Pero bueno, están los dos Vale, y con esto hemos terminado Espero que os haya gustado muchísimo este tag Gracias a mi acompañante número uno Y a mi acompañante número dos Espero que os haya gustado a vosotras también el vídeo, chicas Y que sigáis viendo nuestros vlogs Y nos enviamos mil besos Ponen un like gigante si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego O sea mañana en el siguiente vlog ¡Hasta luego! Y nos vemos en el siguiente sea